La Procuraduría Capitalina La Procuraduría La Procuraduría salió a trabajar, aún vio a todos en la casa. Las autoridades saben que durante el día llegó la empleada de limpieza, subió hasta el cuarto piso donde estaba el departamento y entró. Lo que sucedió en el interior aún es reconstruido por las autoridades. Esta imagen que le mostramos fue captada por peritos que llegaron al lugar. Observe que aquí hay pisadas con sangre, algunos papeles y un libro que quedó tirado en el suelo. En esta habitación que le mostramos fueron hallados los cuerpos de Rubén Espinosa y de Nadia Vera. Aquí se ven las piernas atadas del fotógrafo. En este otro de los cuartos estaba Yesenia Quiroz y la colombiana Nicole. Pasaban de las 3 de la tarde cuando el grupo de tres hombres salió de esta puerta, caminó por esta acera en la que me encuentro y llegó justo hasta aquí. En este lugar se encontraba estacionado el Mustang rojo de Nicole. Subieron al auto, subieron una maleta que habían sacado del departamento, lo encendieron, llegaron a la esquina, dieron vuelta a la derecha y finalmente se perdieron. Unas cinco horas más tarde fueron descubiertos los cuerpos. Dezenas de policías llegaron hasta el lugar para comenzar con las investigaciones del caso. Los cuerpos localizados en las distintas habitaciones del departamento presentaron cada uno una herida en la cabeza producida por disparo de arma de fuego calibre 9 milímetros, así como algunas escoriaciones en diversas partes del cuerpo, presuntamente originadas por el forcejeo previo al sometimiento al que fueron expuestas. La tarde de este lunes la Procuraduría dio a conocer que localizaron ya el automóvil que fue robado. Estaba abandonado al sur del Distrito Federal. Analizar las huellas que hay dentro de este vehículo es el siguiente paso de las autoridades para dar con los responsables del múltiple homicidio. Informó Carlos Jiménez. Compañeros y amigos de Rubén Espinosa realizaron una manifestación frente al Ángel de la Independencia para pedir a las autoridades que esclarezcan el homicidio y también exigir prontitud en las investigaciones. Posteriormente marcharon hasta la representación de Veracruz, ubicada en la colonia Juárez. Estas manifestaciones en repudio al homicidio de Espinosa se replicaron en varias ciudades de nuestro país. Y esta tarde fueron sepultados los restos de Rubén Espinosa en el Panteón Civil de Dolores de la Delegación Miguel Hidalgo. El cuerpo del fotoperiodista partió de una funeraria ubicada en la Avenida Revolución y alrededor de las dos y media de la tarde arribó al panteón donde fue recibido entraplausos. Los familiares de la víctima dijeron que seguirán de cerca las investigaciones que realice la Procuraduría sobre este tema. Y justamente la Procuraduría Capitalina informó esta tarde a través de un comunicado que fue localizado en la delegación Coyoacán el automóvil relacionado con el multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte. Se trata de un Ford Mustang rojo modelo 2006. Durante una inspección ocular en el departamento donde ocurrió el multihomicidio, agentes del MP encontraron el tarjetón de circulación correspondiente al vehículo cuya posesión de acuerdo con testimoniales la tenía la mujer presuntamente de nacionalidad colombiana. Y bueno, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, lamentó la muerte de cinco personas en el Distrito Federal, entre ellas la del fotoperiodista Rubén Espinosa. Mediante un comunicado calificó como aberrantes los hechos ocurridos el viernes en la colonia Narvarte y manifestó su confianza en que la Procuraduría Capitalina esclarezca este caso lo más pronto posible. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también condenó enérgicamente este multihomicidio. Indicó que entabló comunicación en la Procuraduría Capitalina para conocer el estado de la investigación y determinar el móvil del multihomicidio, incluida la línea relacionada con la labor periodística del fotorreportero. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del DF expresó su solidaridad con los familiares del fotoperiodista y señaló que se dará seguimiento a las investigaciones para garantizar que no haya impunidad. La sociedad interamericana de prensa condenó el asesinato de Rubén Espinosa e instó a las autoridades a esclarecer el crimen y deslindar responsabilidades para que no quede en la impunidad. Amnistía Internacional señaló que se necesitan resultados que esclarezcan el homicidio de Rubén Espinosa, Nadia Vera y tres mujeres más. Urgió a las autoridades mexicanas a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial. Por su parte, Miguel Ángel Mancera aseguró que se van a agotar todas las líneas de investigación en torno al homicidio del fotoperiodista y las cuatro mujeres. El jefe de gobierno del DF dio instrucciones a la Procuraduría para mantener una cercanía con las familias de las víctimas y garantizó que exista disposición y compromiso para atender a cualquier periodista. Yo quisiera reiterar toda nuestra disposición, todo nuestro compromiso para... para cualquier periodista, para cualquier integrante del gremio hombre o mujer que requiera del cuidado, protección o intervención del gobierno de la Ciudad de México. No solamente en temas de seguridad, sino en otros muchos temas, se da y se dará en este mismo sentido. Nosotros, claro que tenemos la obligación de resolver este asunto. Este asunto sucede en la Ciudad de México, indigna a los capitalinos, indigna a la gente de la capital y, por supuesto, también al gobierno de la Ciudad de México. Entonces, nosotros tenemos que dar el resultado resolviéndolo. El líder nacional del PRI, César Camacho Quirós, pidió que antes de hacer señalamientos políticos como responsables de la muerte de Rubén Espinosa, se haga una investigación profunda, eficaz y pronta, ya que de dar paso a las interpretaciones se haría daño a la sociedad. También manifestó que en cuanto a la investigación arroje datos certeros, debe defincarse responsabilidad de la filiación política. Sin suficientes elementos, se diga que está involucrado tal o cual persona, tal o cual gobierno. Nos parece que esto no se debe dar paso a este tipo de interpretaciones inmediatistas, porque le hacen daño a la convivencia social y a la armonía en la relación que tienen los gobiernos con el periodismo.